Vale, ya está, cuando quieras. En teoría estamos en directo. Mamá, salgo en Youtube. En Twitch, no es lo mismo. No, no me acordaba, te puedes creer que no me acordaba ni que colorea yo. En tu boca... Ah, este mapa está mal hecho. No, no se puede, no hay forma de... No sabía que eran pinchos. ¿Que eran pinchos? Yo que sabía. ¡Adiós! En fin, vi el mapa. Pero, ¿por qué? Me he quedado una bala. Ah, vale, me he reparado. Eso es muy absurdo. No estoy contando el disparo por arriba y por abajo. Ya. Ah, vale, espera, ya lo entiendo. ¡Hostia, el KPC! ¡Ah, ya lo pillo! Ahora pide el Lore. ¿Lo entiendes? Mmm. El pollo frito. Sí, sí. Además que cuando el primero que muera caerá en la... En la comida del Scout. Si, sí, cae. Se va acelerando. ¡Ahí va! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Toma. ¡No! jajajajajaja alaa es super injusto pero escuchame como se puede ser tan injusto yo he visto que no había nadie yo he visto que no había nadie es super injusto eso pero pensaba que se podía salir por arriba ah no, te has caído vale madre de dios super injusto eso ha sido joder, toma sabes que tengo que coger práctica de nuevo uy, hay ah ah, ah espera vale, a ver ah what? que? me tiro tan fuerte que he arrebatado y he vuelto a donde estaba yo no uh no me toques no 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 Wow, bueno. Uhhh, como ya. Hostito. The victory. The main victory. Pero dale, eh. Te salpí con toda la boca. Ah, es una piedra esto. Ah, vale, espera. Bien. Bueno, yo quería saber que hacía. El botón. Jajaja. 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 Está bien. Está remata. Está bien, está bien. Los pinchos matan. No lo sé. Adiós. Adiós. Tengo una caja. Jajaja. Jajaja. Todas las armas de fuego que tenía y pillé en la caja. Jajaja. Adiós. Es un pinball. Jajaja. Ah, que hay armas. Vale. Pero, ahora. ¡What! Jajaja. 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 ¿Por qué no te has quemado? Porque no me has dado ni una Te estaba pegando Joder, que lagazo Ya, ya Arrea Supongo que seguirán cayendo ¡Ah! ¡No! Quita, quita, quita ¡No! ¡Hala, que fuerte! ¡Adiós! Vaya, ya no dispara más ¡Hostia! ¡Sí! ¡Phone Selectе työurico! ¡Refíaпийicos! ¡Refíapio! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mmpre que7 horas después de haber traídoā! ¡Esta es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el Knight. ¡Ay Dios! Pensaba que eso era el Trabuco. Vale, creo que son las campanadas. ¡El retroceso! ¡Qué buen intento! A pasar. Eso ha sido un roundabout de yo-yo. ¡Ay, lo que es el Trabuco. ¡Ah, que estabas vivo! Pensaba que estaba ganado. ¡Madre de Dios! ¡Oh! 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 ¡Qué potas de jeza! ¡Oh, Hum! ¡Oh, Hum! A ver, a ver, Eugenio, quítalo ahí. ¡Noooo! Es que si te agachas a tiempo, sí que dispara. Si te agachas a tiempo, sí que dispara. ¡Dios! Madre dios, cómo va. Estoy. Ah, vale, pues sí que los pinchos sí que valían. ¡Ah! ¡Qué puta! Ya ves. Digo, que pase, que pase. Buena. Sigo siendo el mejor. No, 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 no. No hay agua, no hay agua. Da igual, no has ganado. No hay agua. ¡Perdón! 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 Cuéntame más. ¡Perdón! 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 No, ya no había nada que hacer. Te habías cagado encerrado con la granada. Pero que no he pillado el... ¡No! ¡No! ¡Que ya no puedo! ¡Hala! ¿Y qué hago ahora? Que no se puede. No, no, ya no se puede. Vale, entiendo tu... ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué botón? ¿Con qué botón se hace eso? Con el R1. Con el R1. Ah, ahí está. ¡Uuuh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Adiós! ¡Uuuh! Esto es complicadísimo. Es que si te... si te golpeas la... ¡Hola! Ah, lo he saltado. Es desde aquí, ¿no? Ah, vale. Y que todavía perderé. ¡No! ¡No puedo pasar! Salto muy alto. Salto muy alto. Ajo, ahora. ¡Maldre de Dios! Me estoy poniendo nervioso ya. O sea, no voy a ganar, pero... ¡Madre de Dios! ¿Cómo pasas por ahí? Es horrible esto ¿Cómo has pasado por aquí? ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Ah! Es que cuanto más te alejas más pequeña se me hace la cámara ¡Eh! Pasa el nivel que me he cansado ya ¡Uh! ¡No! ¡No lo pases! ¡Qué he pasado! ¿Por aquí cómo? ¿Por aquí cómo? Tirándote encima Ah, vale ¿Y por aquí? Ah, vale, igual ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cómo has pasado por aquí? ¡Madre de Dios! ¿Cómo has pasado por aquí? Así ¡Pues si esto son su... ¡Madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que estos son skills máximas! Este es el nivel más difícil del mundo Que no se puede No, o sea, voy a perder Pero déjame, déjame O sea, hacemos una cosa Déjame al menos completar el nivel Y entonces ya me suicido Y te dejo que ganes Bueno Pero al menos, al menos quiero ¿Cómo has pasado por aquí? Por aquí Salta, en plan, salta y lanzate En plan, cuando te estás lanzando Cuando vuelas Hazte pollete Hazte pollete Ah, vale, ahí ¡Madre de Dios! Pero que esto es inhumano Pues si es que tú tampoco estás muy cerca Que digamos, ¿eh? ¿Has visto lo que tienes que pasar? ¿Has visto que tienes que pasar a través de los De los ¡Pfff! ¡Pfff! Quizá, quizá es el nivel más complicado de esta mierda que juego en mi vida ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pff! Y por aquí, que me hablas. ¿Cómo has hecho esta? ¡Uh! ¡Rebotando! ¡Madre de Dios! Me gusta el primer momento en que hemos dejado de usar el sombrero. Todo el streaming así, ¿te imaginas? ¡Uff! Necesito para un momento arrascarme o algo. ¡Esto está siendo muy intenso! ¡Hostia! ¡Qué puto! ¡Cómo rebota! ¡Madre del amor hermoso! ¡The level! ¡Que me voy por atrás! No, es que igual tienes que usar el pollete, ¿eh? Ya, pero... Si eso se puede... ¡Chaval, que te alcanzo! No es mal que esto es fácil. ¡Madre de Dios! ¡Pero cómo te agarras a esto! ¡Cuando te dejas caer... ¡Cuando te dejas caer... ¡Y tal! ¡Mierda! ¡No! Bueno, uno de los dos va a morir. Este nivel... Este nivel... Este nivel se termina. Aunque no estuvimos... ¿Qué haces? Eso por... ¿Y esa caja que te ha salido? No, eso es como... Eso te ha salido a ti, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿De qué? A ver, ya está. ¡Madre, esto es horrible! ¡Madre, esto es horrible! Es que como... El tema voy para atrás. Madre, yo no puedo con este, ¿eh? Venga, entra Espero que no se pueda ver esto ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, tío! ¡Pero que está súper Está súper milimetrado Es que no se me ocurre ¿Cómo? O sea, tiene que ser haciendo el pollete, pero ¿Tú has pasado de aquí? No No has pasado ni de la primera ¡Pero que no se puede! ¡Pero que está súper milimetrado eso! ¡Madre de Dios! Y es que encima como está ¡Pollete! Y no te puedes deshacer No, ya, ya, ya Te vas para abajo Y es como ¡Puta vida! ¡Pero paso! ¿Cómo que pasa? No, 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 no Esto Esto nos lo vamos a pasar Uno de los dos, ¿eh? O sea, yo te compro El primero que se lo pasa Que mate al otro y ya está Pero esto nos lo pasamos Es que se me están cansando los dedos Que no, que podemos, Christian Que tengo un pulgar hecho mierda ya Que no, que podemos Eso es muy fácil Se oye que... Yo creo en realidad no es pollete, ¿eh? Creo que se puede sin pollete No, en realidad no, en realidad es pollete No hay otra forma ¡Me cago en la leche! A ti por lo menos no te he tirado fuera ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! Pero eso es muy fácil O sea, tocas la plataforma y le das Y con solo un clic ya te hace esa animación rara ¡Coya, que no se puede! Que no se puede pasar por aquí ¡Está a punto! ¡Me has cogido! ¡Tírame, tírame, tírame! No, 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 pero hacia ahí En el buen camino ¡¿Qué haces?! ¡No! Espera, te tiro yo, te tiro yo A ver, ven aquí Ven, 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 ven Ven que te coja Cepollete Vale, vale Deja de medir, deja de medir, deja de medir Está complicado, ¿eh? ¡Pero que no se puede, amigo! A ver Te vas al carajo ¡Te vas al carajo! ¡Madre de Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahhh! ¡Me has empujado! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Hala! Lo has hecho muy bien. ¿Te acuerdas como ha sido? ¡Madre de la mujer hermosa! Es el que más lejos ha llegado en el nivel, ¿eh? ¿Por qué lo haces a mí? ¡Madre de Dios! ¡No! 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 Pues que se tiene que poder pasar con un solo jugador. O sea, en teoría... Tiene que ser posible hacerlo con un solo jugador. ¡No! 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 Es el ángulo. Es el ángulo de entrada Bueno, oye, tampoco podemos estar mucho tiempo aquí, ¿eh? ¡Qué asco, tío! ¡Buah, pues esto es otro de puzles! Ya estoy bajado ¡Pollete, pollete, pollete! ¡Ah, el cristal no se rompía! Vale ¡Ah, no! Este vimos que era imposible Que tienes que usar la piedra Y el este es imposible Este es complicadísimo ¡Buf! ¡Madre de Dios! Pero es que la munición es limitada Pero si se te acaba la munición de esto Tienes que volver ¡Buf! 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 Me cago en tu suerte, chaval Llegué yo primero No me cuentes rollos O sea... Vale, bueno, está bien Está bien Madre de Dios Estoy, estoy... No, 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 no Ah, que sudor frío me ha venido pronto ¿Qué pasa? Ah, que llueven cosas ¡Hala! ¡Pero qué injusto! ¡Qué desastre! ¡Hala! ¡Toma ping! Hostia, qué pille vas, cabrón Espera, ya te ayudo Te he visto con problemas Ay, Dios mío Si ya A costa Esta he hecho muy pocos Esta ha sido durísima Uy, espera Claro, me gustan mis armas Joder, te quedan desde el principio, tío Que es infinita ¿Qué haces? Mi pregunta es ¿Cómo nos hacemos para encontrarnos? Pero si está en la par de Pisa esta, tío Nada, Pisa se atravesaba O sea, a mí la selva atravesaba ¡No! 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 Pensaba que el magnético serviría para pillar la Biblia Pero no Es un libro Ya bueno, yo que sé ¡Adiós! ¡Agata! ¡No! ¡No! ¡Oh! No apetece un puzzle, gracias. Bueno, este sí, a ver. ¡No! Suicídate, cabrón. Si pasa eso, suicídate, eh. Joder, te perro el tiro antes. Cuerpo a cuerpo a cuerpo siempre gana. Mejor mapa del mundo. Bueno, está bien. Venga, va. Bueno, David. ¿Qué es eso? Son cañones. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer algo, ves algo distinto. Imaginaos que hay que hacer el patrón. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Zoopumi se convirtió en Chogapik. ¡Uy va! ¡Sobre vivo! ¡Sí! En la mesa, tío. Qué asco. No, pero ha sido por mis botas. No, pero la mesa, no, todo lo mismo. Sí, hubiera sido por las botas. ¡Uff! ¡Uff! Has pasado uno. Sí, al pulsar dos veces, hermano. ¡Uff! 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 ¡Nooo! ¡Uff! ¡Pero, qué me estas contando! Da igual, no llega. ¡Uh! Surtido. Es un tiro Pringao, pringao Ese trickshot no te ha servido de nada Que chorra Madre de dios Madre de dios que chorra has tenido ahí No te la crees ni tu Madre de dios Pero no entiendo como funciona ese arma Osea es La Biblia funciona por proximidad Es que no hay mas armas Ah, aqui Que no puedo subir Ah, porque te doy lo de salto mas Que guau Que guau Ya es Guau que guai No hay armas pero Que no Adios Pensaba que iba sin armas Mica ha llegado muy bien Viste no me ha jugado ya Que guau What? Porque no te controlo? No entiendo Te doy a controlar Te doy a controlar No entiendo porque no te controlaba What? No lo entiendo Si te estoy echando el rayo mental ¿Por qué? Pero porque no te... porque no funciona Ahora si No me puedo mover eh No entiendo No me podía mover No me podía mover Hala Buah, yo no puedo hacer eso Que guau Uh Que guau Que guau Venga, hombre, no se va a abrir. Creo que tienes que salir la llave en una de estas. Sí. Jope. Buah, eso va a ser imposible, ¿eh? Esa es Marta. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sale fuego? No es justo. ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? Se han calentado las armas y las armas se han calentado. ¿Qué dices? Eso es mentira. Pero, tío, por favor. Este juego es más injusto. Un disparo así rápido va mucho mejor. ¿Qué? 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 Es muy intenso, ¿eh? Es muy duro esto, ¿eh? Cada vez. Sí, sí. Buah, qué desastre. ¿Otra? Sí, sí, sí. ¿A qué hora hemos empezado? Son las 8. Hemos empezado a las 7. Bueno, digamos, una hora. Yo que sé. Mi streaming son de dos horas. Da igual. Da igual. Tampoco nos va a ver nadie, o sea que da igual. What? Sque el agazo. Estaba saltando. Wow. Que la gazo me ruto? A, estabas atlareado. No te movías. Estaba averaado. Se me voy a cogerlo en la imagen y estaba yo en plan Oh, Minecraft Disrespect ¿Qué altura más falsa a ti? Disrespect ¿Qué? 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 Ah, error Que putas Vale Ay, ¿qué dice? Pues es imposible ¡Hala! Bueno, da igual ¿La has pasado? Sí, ¿eh? Ah, que la bala... Vale, vale Ya lo he entendido Adiós Ahora luego si quieres jugamos con más gente Venga ¿Quién viene? No, no, no En plan, con gente random Si hay Si nos encuentra partida ¡Guau! ¡Qué injusto! Si nos encuentra partida con gente random Pero eran todos buenos Ya, bueno Podemos ir en equipo tú y yo A ver, ¿qué pasa? ¿Quién tiene más? ¡Hombre! Ah, yo Yo, tú, tú por uno Hombre, si nos toca unos mapas como el de antes Ya estamos... No, pero ahí no sé... Hombre, no sé qué mapas serán, pero... Son todo granadas Son todo granadas Pero no entiendo la gracia del mapa O sea, ¿qué tenemos que hacer? No es que podamos bajar ni nada ¡Ah, espera! No, no, espera, 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 espera Vamos a intentar resolverlo Eh... Hay una llave Vale, vale, creo que ya sé dónde está la llave La llave tiene que ser esta, ¿no? Vale Espera, 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 espera No, 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 espera, espera, espera ¿Dónde es? Eh... Tienes que... Vale, escucha A ver Eh... Tienes que tirarte a la lava Saltar Y caer al agua Y atravesar la puerta Y entonces hay más armas arriba ¿Lo ves? Nos tiramos a la vez Y así no... Y así si te mueres no pasa nada, ¿vale? Tenemos que caer a la lava O sea, ¿lo ves, no? Que si caes al agua Sí, sí, vamos a caer a la lava y agua Tres, dos, uno Ya ¿Por qué? ¿Por qué se te ha caído la llave? ¿Por qué se te ha caído la llave? Se ha caído automáticamente ¡Huye! ¡Ah, eh, eh! ¡Uy! La cosa era que no puedes bajar mientras hay una espada, pero si consigues bajar... Fuera, fuera. El bugueado... Uff. ¡No! ¡No seas guarro! Que me había ido por el otro lado. ¡Madre mía! Estoy haciendo algo fatal ahora. Uff. ¡Ostia! 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 Aaaaah, vale. Hay que coger una de las cajas. En fin... ¡Gracias! Puta, me pensé que ibas con la mierda eso No, no, ya me lo había quitado Ah... Hala... ¡Noooo! Pero, ¿cómo has hecho eso? Te he tirado la mesa Madre de amor hermoso Necesito jugar con Josema para sentirme guay Esto está bugueado A ver... Que mal... Estoy perdiendo todas Pero, ¿Josema al final le mola o qué? No, no le mola nada De hecho, no quiere jugar en su vida De hecho, no quiere jugar en su vida ¡Oh, lo que as... Pero, ¿qué estás contando? ¿Qué es esa parábola? ¿Qué es esa parábola? ¿Por qué te inventas parábolas? ¡Qué basura! ¡Qué basura! Porque no quiero jugar ¡Basura de juego! Porque le gané un montón y dijo No quiero jugar más Pues yo no llego, olvídate Si tú has hecho siete Si tú has hecho siete y ocho dos ¿Sabes? ¡Madre de Dios! ¡Qué mal! ¡Qué mal estoy jugando ahora! ¿Quieres jugar con desconocidos? Sí, sí, venga, ponlo con desconocidos Pero tú y yo en equipo, ¿eh? Tú y yo en equipo, a ver qué pasa Eh... Disconnecto, sí ¡Oh no! ¿Cómo vio lo de las monedas? Esto que te da todo el rato Es que no me importa Es que no lo entiendo Me da igual No juego a este juego por el loot Ya Ve preparando la partida Eh... Invite Priam Resume Me pregunto si habrá jugadores No, es que pone pals only O sea, eso es solo para amigos Mmm... Entonces, ¿cómo...? Lo has puesto... No sé Eh... Mira en opciones de multijugador Tiene que haber algo que te permita... Yo... O sea, con ello una vez jugamos Y éramos... Éramos... Éramos él y yo y otro Que tenía la cara de Mutzka Que tenía la cara de Mutzka O sea, no sé... Creo que no se llama Mutzka O sea, no sé... Mira, open slot, ¿no? Supongo Hombre, no sé cuánta gente habrá ahora mismo Buscando partida en este juego, pero... Lo puedo preguntar por el grupo de Discord de Dayo Si alguien quiere unirse No sé... He puesto que en los equipos vale, pero... No sé... Luego... A ver, puedo intentar hacerlo yo, eh... Hr... Hr... Cheno... Cheno... Así... Cheno... Cheno... ¿Cómo es? ¿En opciones? No. En... edit slots. Open slot. Open slot. En teoría es esto, ¿no? Sí. Editar mi habitación. Sí, sí, sí que se puede. ¿Visteis el vídeo de Jos... el vídeo de Josema? Eh... vamos a jugar y si alguien entra, entra, supongo. Supongo que... ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! Ha entrado un señor. Nos ha hablado y todo. Mira, ha entrado un señor, qué guapo. Pero sin equipo, o sea, nos matamos entre todos. Pero que no sepa, que no sepa que tú y yo somos amigos y vamos a matarle solo a él. Y luego nos suicidamos. Él es el candado, ¿no? Madre dios, me da que este tío sabe jugar, eh. Porque sueltas tu arma. Para engañarle. Es un juego mental. No, 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 no. Es que claro, ahora tienes que estar pendiendo a tres... a dos tíos. Entonces el paradigma cambia lo que se dice bastante. Adiós. Adiós. madre de dios ahora no voy a ganar ninguna, ya verás se han matado a los dos de la misma forma si? a el tambien la has tirado? puta nos hemos matado eh a mi se ha implosionado cogelo, cogelo y tiralo ahi que lo sepa cogelo y tiralo ahi que lo sepa que lo sepa que lo sepa oh no, toma en tu boca por listo que pego en toda la cabeza pues bien por el jajajaja madre mia parece injustisimo esto eh como, como, como como, como ¡Hala! ¿Pero qué dices? ¡Madre de Dios! ¡Qué chorra! ¡Madre de Dios! ¡Qué chorra! Me ha encantado esos jugadores. ¡Pues yo voy por abajo y cojo blanco de la guarda! ¡What?! ¡Pero qué rango era ese! ¡Se cae! ¡Madre de Dios! ¡No te ha reñido, eh! ¡Ojalá viniera otro, tío! ¿Llevo las mismas que él? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Te has comido en serio? ¿El qué? Mi granada. ¡Estaba abajo! ¡No! ¡Hola! ¡No he pensado después! ¡No quiero mal! ¡Vamos, Ángel! ¡No confiaba nada en eso, eh! ¡Hoy va! ¡Te va a matar, eh! Él lo sabe, tú lo sabes. Te tiene donde quiere. ¡Ah! ¡Con las botas no te dan los pinchos! Te quiere matar desde abajo, eh, como me ha matado a mí. ¡Pero tira de la espada! ¡Pero tira de la espada! ¿Por qué, por el segundo? ¡Pero tira de la espada! ¡Pero tira de la espada! ¡Se la ha metido por el culo ahí! ¡ Y ahora me ha matado hasta! ¡No podemos darle a mi golpe por el culo! ¡Pero tira de la espada! 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 ¡Madre de Dios! Ha quedado muy lamentado. ¡Qué cosa más triste! ¡Ah, que tú tampoco te has caído! ¡Madre de Dios, qué asco doy! Me has retirado de este juego, eh. Ya soy malísimo. ¡Madre del amor hermoso! Si nos matamos nosotros. Este hace lo que quiere con nosotros, eh. ¿Para qué querías un tercero si nos matamos nosotros todos? ¿Qué ha pasado? Antes de que el gado de Galastur. ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¡Madre de Dios, qué suerte tienes! Pero al disrespect, usa la A, o digo, la B Jope, que triste Estaba solo nos adelantado No, ya, pero aún así yo no gano nada Ha ido, que duro es esto Me quedo sin gas Es que me mola la cara de la rana cuando me matáis vosotros en plan ¿Qué ha pasado? Ah, es que he ganado yo Ah, vale Pensaba que era al revés Madre de Dios El arma a la serie es la mejor ¿Qué acaba de pasar? He tenido armadura Nos atiró una granada Nos atiró una granada Lo he intentado Lo he intentado Ah, nos hemos matado los dos No, que me quedo solo con él No te lea ya, ve por dónde tú sabes Buah, soy malísimo en este arma, tío Se va a ahogar Uy, se quema No, si ya decía yo La atraviesa la puerta, recuerda Uy, toma ya Estamos, ahí estamos De GG ¿Cómo escribo GG? ¿Cómo escribo? Creo que es con el Enter Sí Sí, no me sale Sí, pulsas Enter y te sale Pues no me sale Madre de Dios Ha estado reñido, ha estado reñido Ha estado muy reñido, eh Pues yo no, a mí no me deja escribir, eh Con el Enter Ay, que estaba escribiendo Vaya Bueno, en fin Se gane esto ¿A qué gane él? Bueno, ahí no había nada que hacer Mira cómo me he quedado Casi, casi, casi Casi, pero no Bueno Adiós Nos hemos irío a los dos Es que me lo imaginaba Cuando pasan cosas así Es que ya Es que me lo imagino Pero tío Por favor Podemos no regalarle victorias De esa manera Es que es horrible Podemos al menos Intentar ir a por él Ya bajará, ya Ah, bueno Claro Tiene el Tiene el Tiene el lanzamierdas Renueva Ah, ya Era Me iba a hacer el Trixo Ya estaba claro Le he quitado el arma Aprovecha Ahí, ahí No, matale No, matale, matale A mí no, Cristian A mí no, a mí no, a mí no A mí no, a mí no Te quiero, Cristian En vuestra boca Toma ya ¿Qué he hecho? ¿Uf? Una Dos Que reñido Madre Y dos de las suyas Han sido porque nos suicidamos nosotros Pero qué asco Pero si te quería controlar No vale de nada el arma de control mental, eh Te juro que no vale de nada No me toque Quería matarle a él Te vas a quemar No, te va a matar y lo sabes ¿Cómo ha tardado tanto en explotar? ¿Cómo ha tardado tanto en explotar esa grana? No sé, todo ha tardado lo mismo Ah, y pensaba que era el otro ¿Qué ha muerto? Yo Hasta luego ¿Qué pasa, damme, tío? ¿Qué ha beso? He usado el poder del área No, pero no me mate No me mate Vale, gracias Que puta Que puta Que eso que... Ah, vale Que llueven Eso Adiós Este se sabía el mapa Este se sabía el mapa de memoria Mira eso Este se sabía el mapa Qué injusto Se sabía el mapa seguro Madre del amor Madre del amor Qué cosa más horrible No, pero ha ganado Bueno, eso ya Yo también estaba Yo sabía que eso iba a ocurrir No quiero vivir en un mundo así Madre del amor Hermoso Con gente más divertida Venga A ver A ver A ver A ver A ver Uff En serio hemos hecho lo mismo Sí, hemos hecho lo mismo 4, 4 y 2 Vea, Cristian Tienes que ayudarme a ganar, ¿eh? ¿Qué parte de tienes que ayudarme a ganar? No has entendido Te mata, te mata No puedes ganarle, ¿eh? No, ahí Ahí no puedes hacerle nada No, no A mí no, a mí no, a mí no Pígalo a él, pígalo a él Pígalo a él Que va a matarlo a él Ah, que solo tiene una bala Que asco, tío Que la munición de las escopetas sea O sea, dependa del mapa ¡No! Pígalo, Cristian, mátalo Buena esa No, no, no Es tu arma predilecta A ver, que es que No, estoy intentando matar Ahora Hola Espera, tengo su cuerpo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está desconectado ¿Él? Oh Qué asco Se ha ido Se ha cansado de jugar Me está dando toda la mierda esto Se llama Juzga Sí, no Yo estoy seguro que hay Yo estoy seguro que hay algo relacionado con el meme de Muska en este juego bastante intenso Muska no jugaba a este juego, pero como un montón Sí, con Felipe y con Alex y con Dayo Espera un momento Espera un momento Eh... Espera un momento Vale He puesto dos abiertos a ver si viene alguien O sea Le he sacado de la partida Es que es un cachondeo Bastante bueno ¿Eh? Es que es un cachondeo Bastante rico Sí, sí Yo creo que ha visto Que no podía ganarnos ya Bueno, sí que pareciamos pollos sin cabeza Ahí para ver de matar Madre de Dios Ese hombre ha jugado Ese hombre ha jugado Este hombre ha jugado, eh Este hombre ha jugado un ratito, creo Míralo, este hombre ha jugado un ratito Bueno, no lo sé No, eh Quería Quería abrir la puerta Esta sin la escopeta Por eso ha sido super disrespect Me da mi planeta Hola Hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace? Que le tiró una granada Ah, me han muerto los dos Vale Se ha quedado en el aire Joder Joder Disculpa la arma que dispara del lado Ah, que sigo vivo ¿Qué? ¿Cómo me ha podido pillar? No, Ángel ¿Cómo me ha podido pillar? Toma Ah, 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 ah Hostia, 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 hostia Te has quemado tú ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Toma ya! ¡Aaah! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Siempre he comido un muerto yo! ¡Eso no vale! Es que la cara de la randa lo hice todo, tío ¡Pero por favor! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Matar a 4-4-2 No, 4-4-1 ¡Oh! Ah, sí, 4. Pensaba que estoy a 3 ¡Madre de Dios! Yo he mejorado un poco, pero es... ¡Aaah! 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 Tenía el Distintor ahí, no había pensado Me cago en la mierda ¡Aaah! ¡Que el otro también ha sobrevivido! ¡Que solo he muerto yo! ¡Que solo he muerto yo! ¡Madre de Dios el área! ¡Ahí es pixel! ¡Ahí es perfect frame! ¡Aaah! ¡Mi cabeza! ¡Eso me dio respect! ¿Cómo escribo? No me deja... Con Enter no me deja Dile, escribe de disrespect ¡Ah que estoy vivo! Yo tampoco lo pensaba ¡Madre de Dios que desastre! No lo hemos hecho complicado, ¿eh? Madre de Dios, me llamo feo, me llamo feo, le parto la boca, ostras, es verdad, atravesa otra puerta, ¿como escribo?, no puedo escribir, ¿en el mando cuál sería enter?, Mira, el teclado no lo tienes a mano, leche, lo tengo delante, pero le estoy dando a enter y no ocurre nada, yo pulso enter y se abre el menú, recuerda que te lo cambiaste, si, guarro No me lo creo cuando pasa eso Ni te lo crees, chaval Joder Me tiene fijado, ¿eh? Sabe que no eres una amenaza Hola, buena, buena Hola Que tanto Que triste Teltotilter, se ha ido, me he enfadado Se ha ido a Teltotilter Buenísima 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 Se ha ido a Teltotilter Madre de Dios Estamos como reyes aquí, ya ves Ya ves Ehh, ¿como cambio? Cambia el título haciendo que la gente odie el juego con la que quiera. ¿Tiene nombre esta partida? ¿Tiene nombre el server? No. Es que hemos puesto un montón de… Voy a poner mapas de internet y mapas de custom, eh. No, pero que tienes custom… ¿Tú tienes custom descargados? Ya, pero que digo que… que no estaban puestos. Estaban puestos solo normal y random. Ah, claro. ¿Pero tú tienes descargados? No, eh, pues claro. Por eso he puesto. Ah, vale. Si yo estoy descargado con custom. Ya que si no lo estoy descargando no sale el custom. He's selectED. Uh … Uh. 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 ¿Te gusta mi habitación? Yo también la puedo curar Estoy sudando la gota gorda Me encanta, creo que nadie entró en el streaming desde que he empezado Nadie entró en todo el streaming Bueno, vamos a esperar a ver si entró un rato más y si no ya salimos pues ya estoy hasta los cojones Ya estoy muy cansado Venga, le doy hasta i40, si i40 no ha entrado nadie se acabó el directo ¿Cómo haces eso de brillar? Esa es la cabeza esta Tengo muy pocas cabezas Bueno, bueno ¿Eh? Jamon Player No es el mismo de antes, ¿no? Madre de Dios, que tengo una nevera por cabeza ¡Hoy va! ¡Christian, que somos cuatro! Claro, yo quiero caerse de rana La gente no coge la escopeta, ¿eh? Los pros se tiran Venga, que somos cuatro Bueno, antes de jugar a por ejemplo Yo no puedo ir en la segunda Lo que más gusta es encontrarme ¿Somos tú y yo? Sí Ah, vale ¡Jujú! ¡Qué rango tiene la mierda de eso! ¡Moscoto otro! ¡Moscoto otro! ¡Moscoto otro! ¡Moscoto otro! ¡Bueno! ¡SUSCRÍBRO! ¡FUSCRÍBRO! 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 Vale, ahora lo entiendo Manteniendo ¡Oh! No se consigue ese A mí me había tocado la peor posición, tío Arriba del todo Ah, son ellos. Son los dos estos. El disrespect. Ya, pues es que se decide que enviar el mapa. ¿Dónde estoy? Hola, nos hemos matado a la vez. Tira ahí la bengala, tira ahí la bengala. Hola. No te la ha activado la... Te mata, te mata, te mata. Tira la espada, la espada, la espada, la espada. ¡Oh, buena! ¡Buena! Buena en toda la recarga. Buenísima. El tío este tiene un montón de ping, tío. El jamón. Es que también los mapas me cago en la puta. ¡Jope! ¡Qué cochino! Mira, yo creo que gana el Neveras. Creo que va a ganar el Neveras. Ah, no, pues ya me ha cortado el Neveras. Bueno, a ti te destroza este hombre ya, eh. No se que gracias la neveras dando vueltas. ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡No, no, no me mates! ¡Ah, no! ¡Qué tonto! No, no, no. Tienes que pillar un arma. Nada, nada. Voy a quedar fuera. Me quedo justo en el borde, tío. Y después... ¡Hostia puta! Es que me cuesta la vida encontrarme, eh. Sí, sí. A ver, cuándo aparezcan las armas. ¡Me he equivocado el botón! Quería soltarla. Esa arma es peligrosa, Christian, eh. No. Cambia la app ya la magnum esa. No, esa no te va a valer tampoco para nada, eh. ¡Ahora, ahora, ahora! Eh... No, es que no puedes hacerle nada. Te va a saltar encima, eh. Nada, ya te tiene. Esto es bueno. Esto es bueno, es el flechas. Es que se lo ha, no, es que no. No puedes hacerle nada más, no. Que feina. ¿Y yo como bajo de aquí? ¿Quién queda? Ah, este. Estoy de pinga, sí, sí. No me va a matar. No tenía ni recargada la mía, creo. Sí, Ángel, sí. Joder, Ángel tiene balas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Mira ahí, planeta. Buah, aterreño. A saber, a saber. Yo dos, seguro. Dos o tres. Espera, ha llegado un tonto al chat. Nah, un colega. Nah, un colega que está en el chat ahora. Diciendo cosas raras. Hola, Havkar. ¿Qué tal? Ahí va, qué guay. Puedes insistir. No lo sabe si mantiene expulsado todos los ratos. Tiene, ¿quién lleva cuatro victorias, chaval? Uh, toma ya. Pulsar el botón a ver qué pasa. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Quiero ir. Ángel, Ángel. Ángel, Ángel. Nooo. Qué mal. Madre de Dios. Vamos, como pollo sin cabeza. Ay, ¿por qué me meto aquí? ¿Qué hay arriba? Solo una pistolita pequeña. Sí, eh. Pero ya no hay nada más. No hay nada más. Un compañero adiós. Agón. Apólios. He, ahí el mismo upside. hacia la la, hacia la su Masácuar. Es una alba de 10 de marzo envielos. MeRO. Si, si! Se hace. Lo duelo. Lo duelo, lo duelo. Osea que... Uy va a pasar el nivel Lo han matao La tiraba encima Pero como yo llevo casco no me mata Mierda ¿Quién ha muerto? A tu No, me cayo encima Ya ves En el ultimo pixel En tu boca Que no hombre Haskar que no te vayas No Me cago en la leche tío Que tilteados Que tilte Que tiltes Te sabes a mitad de partida hay que ser guarro Perdedores Ah creo que ya se con que boton hablo O no ¿Te lo has adivinado? No porque me salia el... Ah pues no Ah espera He puesto un slot abierto Asi que entramos y ya esta Espero que no se vaya el pavo este ¿What? ¿Que le pasa? Es que tiene demasiados lados Es que tiene demasiados lados ¿Que hay que buscar? ¿O que hay arriba? ¿O que es lo que...? Me imagino que ahora caerán armas o algo Supongo ¿Porque me escriben por el chat imbecil Que me asustas a Haskar? ¿Puedo decir ya? ¿Puedo decir ya? En el chat, si Este hombre se lleva viéndose mis streamings un par de días, eh En plan, que no falla ninguno Hostia, te has suscriptor fijo y todo Bueno, hoy me ha fallado, hoy no ha venido Muy mal, Hazcar Hoy no has estado cuando XCOM Muy mal, me he sentido muy solo Muy mal Siguiente Esquipea Si, si, si Ahí te he visto, eh Estable Una no puede estar Una no puede estar Una no puede estar ¡Adiós! ¡Uy! Me da que me murió Te va a pegar, tío, con la espada ¡Que te calles! ¡Uf! ¿Te imaginas qué bonito hubiera sido que lo hubiera metido con la caja? ¿Te imaginas qué bonito hubiera sido si lo hubiera metido con la caja? O que te hubieses matado tú sin querer ¡What the fuck! ¡No, espera, que no tengo arma! ¡Ala, ya has perdido, por tanto! ¡Que se me ha puesto a recargar el suelo! ¡Que no tenía arma! ¡Uf! ¡Jajajaja! ¡Que no me he enterado! Hay un momento que he dejado de enterarme Te metí en toda la boca con el... ¿Pero si lo había pillado yo? ¿El lanzalinas lo tenía yo? ¡No, eh! ¡Sí, sí, tío, yo que sí! ¡Mata! No, 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 el lanzalinas lo tenía yo Te metí en toda la boca Esto le confundirá ¡Madre de Dios! ¡Qué guau! ¡Mira eso! Ya, ya, ahí se ha salvado Ahí te he protegido ¡Qué guarro, chaval! Le había pillado No, no, si estaba con... Estaba con la malla ¡Claro, por eso! Que le había pillado Que guarrada Espera, a ver A ver, Christian Christian Christian, a ver A ver, Christian, a ver Llego a matarlo ¿De cuándo da una puta arma de esta otra vez Una puerta de puta hierro? A ver, ¿de hierro también? Sí Ahí anda una llave Espera, espera Déjame cogerle Déjame cogerle Déjame cogerle No, no he llegado Sí, ahí se dan llave ¿Dónde estás tú? Es que aquí no sé cómo subir Espera ¡Qué cochino chaval! ¡Qué cochino chaval! Mira que te he visto ahí parado Y digo, me la va a truncar Las mecanics Me la va a truncar ¡Qué cochino! Venga, toma tu victoria, chaval Las mecanics Toma tu victoria Es que me va a amarrar ¿Me quiere robar el objeto? Sea lo que sea ¿Por qué lo ha tirado? Hola, vengo a presentarles esto Y me he matado ¿Te has matado tú? ¿Cómo? No, no Pero me he quedado en un pedestal flotando O sea, ese arma es la mejor, ¿eh? La que hace eso Sí, tú disparas Y ya pegará ¡Ostras! Yo no me he querido mover Y te vas a salvar Y has ganado Y has ganado ¡Qué guarro, chaval! ¡Uf! ¿Cómo os habéis salvado de esa? Joder, que también está intentando entrar ¡No! ¡Perdón! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis todo muerto? ¡Madre del amor hermoso! Muy bien, Ángeles, tienes tu victoria Sí, sí, sí Más que nada Porque yo había ido a buscar mi arma Todo tranquilo ¡Oh, oh! No, 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 no fuerces No fuerces, no fuerces ¡Pum! ¡Pum! Aprovecha el truco Aprovecha el truco En realidad, si te quedas aquí Ya no puedes morir Dile algo, dile algo Dile algo No, pobre Que si no se va Ya ves Oiga la puerta Venga, hasta luego ¡Qué victoria es más regalo! Chaval, será... What? Puto Ángel Ya ves, chaval Estoy que parto la pana Se nos va a ir este al final, eh Está enfadado ¡Oh! ¡No, no, no, no! No me toques, eh A mí me respetas, eh Ha sido un buen intento ¡Oh, que te has salvado! ¿Qué ha pasado? Cuando tú me has lanzado Y te has matado la red Al pegarte con la espada ¡Oh, no! No hace falta que vuelvas, Hazard Vamos a acabar el streaming ya Esta es la última ya, eh Bien hecho Madre mía, tienes un suscriptor fijo Sí, estoy súper feliz De aquí en poco ya tienes partners Solo falta que me dé dinero Me quedaba medio gasp Sí, bien Bueno, creo que esto es una absoluta victoria, eh ¡Uf! Pues no Por mi parte no, eh Creo que nos queda otra Sí Nos queda otra Para que yo gane Mil de ping, buena Pobrecito, está parado No le voy a atacar Está, está No, no le mate No le... ¡Oh! Pues nada Se acabó Se ha desconectado Por el ping Le iba fatal A lo mejor se ha caído, eh Bueno, da igual ¡Hala! Ha sido un buen directo Se acabó Estoy cansadísimo Mañana más juegos ¡Adiós! Amén